Mojándolo todo. Levemente desviedados por tu mano que juega con pudores y sudores enjuendo entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda. Mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Y me das llamas los labios que con tus dedos, delicadamente de latas y latas para mí, mostrándome obscena la cueva del milagro. Por donde manda el líquido rayo de la vida y tan descente fuente con pechos a la vaca, salpicadoras de agua profunda que inunda. Mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Mojándolo todo, mojándolo todo. Mojándolo todo, mojándolo todo, mojándolo todo, mojándolo todo. Dividimos a la mente viva, el negra de la flor de tus mares Lamiendo la piel, salada que te fluye y quema mi lengua Que vibra la silla, entre savia y saliva Mojándolo todo, mojándolo todo Volando por universos de limón Mis alas, deseado que no combatiendo Fuelvo en novenadas, ardientes, espumas y comas De hícaro volando, tan alto, tan alto De punto de entrar, alejante, tenedén Fundidos en fuego por tu derramado soy Tengo como el ángel exterminado al mar de los náufragios Mojándolo todo, mojándolo todo Volando por universos de limón Mojándolo todo, mojándolo todo Volando por universos de limón Mojándolo todo ¡Gracias!